Marvin Bonilla, del Gremio de Abogados de Aboganic, dijo que la competencia desleal ya está provocando afectación en la economía de varios profesionales que ejercen esta carrera. Efectivamente estamos enfrentando desde hace mucho tiempo una competencia desleal de forma institucional. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, creó mediante un acuerdo que es el número 48, la institución de la Defensoría Pública. A la Defensoría Pública, a través de ese acuerdo, ya no le da las mismas facultades que históricamente tenía. Históricamente el defensor público se le otorgaba a la persona que no tenía abogado defensor en un juicio penal. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Mediante un acuerdo, este acuerdo 48, lo que hizo fue de que a los defensores públicos ahora les da más facultades que la que establece o que establecía el Código Penal anterior. Ahora los defensores públicos hacen demanda, realizan escrituras, llevan juicios civiles, llevan juicios de familia, ya no defienden nada más al acusado que no tiene abogado, sino que ahora también representa a la víctima. Es decir, representa a la víctima y representa al acusado. Es una simbiosis que a nosotros nos perjudica porque nos ha mermado el trabajo como abogado litigante. Ponía hace un llamado a las autoridades a regular estas facultades y a los abogados a que tengan conciencia con el valor de los servicios. Yo le diría a los abogados, especialmente los que están en el sumen o en migración, que tengan conciencia en lo que se refiere a los precios. Sinceramente, los precios están bien bajos. Hace poco estuve en el sumen y pasaron una esquelita que por hacer la promoción de Santo Domingo 200 Córdoba es un poder. Eso no puede ser. Y eso lo hemos discutido en el interno, verdad? Como como gremio sobre esta situación y que hay que regularla. Yo le daría un llamado, verdad? A todos los abogados y notarios que están en el sumen en migración y en otros lugares que flexibilicen y pongan un precio a los instrumentos públicos que sean acorde a la realidad y no tan bajo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.